Novedades para creadores. Las siguientes funciones de las listas de reproducción dejarán de estar disponibles a partir del 8 de octubre del 2020 porque no se usan mucho. Notas en los vídeos, la traducción de títulos y descripciones de listas de reproducción, el botón eliminar duplicados y la opción de añadir vídeos automáticamente. Las listas de reproducción son primordiales en Youtube, y vas a poder seguir usando otras funciones para gestionarlas. Actualización de los permisos de aplicaciones en iOS 14 para enviar contenido de Youtube. Con el lanzamiento de iOS 14, tienes que dar permiso a Youtube para conectarse a dispositivos de reproducción en streaming de tu red local, como tu televisión, para poder enviar contenido a tu televisión. Cada aplicación de Youtube, Youtube, Youtube Music, Youtube Televisión y Youtube Kids, necesita este permiso. Información electoral en los resultados de búsqueda. De cara a las elecciones estadounidenses del 2020, vamos a lanzar cuatro funciones en Estados Unidos. Paneles de información sobre los candidatos, canales fijados de los candidatos, fichas de reproducción sobre las elecciones presidenciales y paneles informativos sobre el sistema de votación. Los paneles de información sobre los candidatos se mostrarán en los resultados de búsqueda cuando se busquen los nombres de candidatos federales al Congreso, al Senado o a la Presidencia. Es posible que también aparezcan canales verificados de candidatos en los resultados de búsqueda, así como fichas de reproducción sobre las elecciones presidenciales cuando se busquen nombres de candidatos a la Presidencia de Estados Unidos. Si buscas cómo votar o cómo me registro para votar, se te mostrarán paneles informativos sobre el sistema de votación en los resultados de búsqueda.